¡Gente! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a otro nuevo episodio de Minecraft Así que, bueno, continuamos, creo que donde lo dejamos la vez pasada En el cual salimos de una cueva, creo que tengo... no, no tengo nada acá Bueno, voy a dejar cocinando este pollo Donde dejamos en el episodio anterior en el cual salimos a la cueva Y lo que quiero en este nuevo episodio es terminar esa cueva Porque realmente quiero encontrar sí o sí lo que es diamante O lo que ya, pues, obviamente ya hace falta, que es eso, el diamante en sí Así que voy a hacer otro... ¿Cuánta madera tengo? ¿Me alcanza? ¡Uf! 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 Necesito un poquito de madera, voy a ir rápidamente a este árbol Y aprovechamos y vamos también... Espera un momentito, ¿yo habré dejado flotando lo que eran los materiales para el otro pico? ¿Ah, no? ¿No? Vale, perfecto Entonces, vamos a ir directamente a este árbol rápido Y vamos a recolectar un poquito de madera Porque obviamente, si necesito para un MSCraft urgente allá en la mina Pues obviamente ya tendré materiales con los cuales hacerlo Ya que, pues, por mera lógica, en la mina no hay árboles Así que, pues, hola señor cerdito Vamos a talar un poquito esto Pero aunque ya con solo este bloquecito ya me basta Pero, no sé, prefiero recolectarlo completo También para que no quede como que flotando Y quede un poco pocho Así que, vale, listo Acá está la zona donde colocamos para identificar donde estaba la cueva Y hoy, como digo, vamos a ir directamente a lo que es encontrar diamante Eh, nuevamente repito Lo que, bueno, no repito Sino que les comento y es que podrán escuchar De que mi voz estaba un poquito tocada Y es que anoche me acosté tarde Viendo, viendo una película Y pues, obviamente, obviamente estoy un poquito Eh, en la mierda, ¿sabes? Así que, bueno, vamos a ir directamente a esta parte Aquí está nuestro bonito, eh, bloquecito de agua Vale, ya se volvió parte de la familia De hecho, voy a iluminarlo Traje carbón Oh, no traje carbón A ver, vamos a lo que es Refinar un poquito esta madera Y voy a hacer un poquito más de antorchas Vale, ya sé que ya más adelantigo Eh, no me preocupan las antorchas Porque, vamos, el carbón es lo más abundante Así que, bueno Nosotros habíamos dejado el episodio un poquito más arrebita Así que, pues, estuve también, eh, por esta zona Recolectando lo que eran los minerales Que si carbón, que si hierro y eso Que obviamente ya, para, pues, obviamente no va a ser tan pesado Eh, lo que es el video en sí Vale Eh, yo vine por esta parte Voy a dejar esto acá Y vamos a seguir bajando A ver qué encontramos Escucho un esqueleto Uf, es que, es que está Oh, mira, hierro Vale, encontramos un poquito de hierro Así que vamos a recolectarlo Porque, como todos sabrán El hierro es lo más Importante para mí en estos momentos Ah, eh Vale Bueno, dos Pero, eh Como podrán ver Ya tengo lo que es armadura completa Así que, oh Vale, esto sí Vale, tenemos Tenemos En serio no tengo un mesa Ah, sí, aquí tengo un mesa de crafteo Vale, oh, tenemos Oro Lo había dejado para el episodio anterior Lo había encontrado Y yo dije, oh Oh, oro No me había acordado que estaba ahí Así que, bueno Vamos a dejar Lástima no tenga lo que es el El hierro en sí De una vez Pero, pues Vamos a dejarlo por acá Y vamos a colocar Eh, nuestro bonito horno Aquí, al lado Entonces Colocamos Un poquito de Carbón Necesitas más hierro, eh Para poder picar Ese, ese Ese oro Bueno, vamos a irnos Por acá arriba Vale, acá está el hierro Perfecto Por suerte, de verdad Que el hierro No es algo que Que realmente Escasee en este juego Así que, bueno Eh Voy a comentar brevemente En este episodio Este episodio va a ser Enfocado principalmente A lo que es A la minería Vale Minería ilegal Loco No mentiras Vamos a enfocarnos Principalmente No tengo Aquí está Eh, principalmente A lo que es la mina Vale, porque realmente Hoy quiero encontrar Sí o sí diamante Y espero Porque Conociendo mi suerte No vamos a encontrar Nada, ¿sabes? Y quedo siendo el puto pargel Así que Vale Eh Voy a quitar esto Que me estorbe un poquito Ya este pico Se me está acabando Vale Ya tenemos De hecho Es más, ya Que se venga esto para acá Recolectamos este Este horno Que me lo llevo Obviamente Y vamos a hacer Nuestro bonito pico De hierro El cual está aquí Y lo vamos a cambiar Por este bloque De piedra Vamos y recolectamos Nuestra mesita de crafteo Rápido, rápido, rápido Qué lástima que guarde el hacha Cuando pude haber guardado La azada Así que bueno Yo creo que debe ser Solo una mina No creo que haya encontrado Mucho Vamos a ver Sí Uy, uy No te me caigas Es que esta hueva Es inmensa, eh Vale Yo vine por acá No quiero que se me olvide Entonces En fin Lo que les estaba comentando Anoche me acosté tarde Eh Viendo una película La cual Oh, espérate, espérate Espérate, espérate Perdón por no continuar el tema Ay Pero tú que me vas a disparar Inútil Vete acá Listo A tomar por saco Vale Tenemos un arco Escucho un creeper ¿Qué es esta zona? Vale Por favor no petes Por favor no petes Por favor no petes Que está muy bonita la cueva Por favor no petes Por favor no petes Vale Perfecto Oye, primer creeper Que matamos en toda la serie Eh Haz Me parece escuchar lava A ver No Eh Vale Tenemos mucho más oro Eh Vale, vale, vale Vamos a hacer Más antorchas No me quería ir Por esta zona Porque realmente Ya tenía A ver, a ver A ver, a ver Me conozco Y se me va a olvidar Así Bueno ¿Qué carajos? Fug it Vamos a seguir Eh Vamos a recolectar este oro ¿Vale? No recuerdo muy bien O sea Recuerdo que el oro Pues obviamente es Relativamente poco de ver Pero Ostras Eh No recuerdo Para qué muy bien Para qué funcionaba en sí O sea Si bien es cierto O sea Sirve para lo que son Las manzanas Para Que te dan un poquito Más de vida Pero No recuerdo más Así que pues Obviamente Si alguien Sabe muy bien Para qué sirve El oro Eh Aparte de Pues obviamente Las cosas que acabo De mencionar Pues bienvenidos Sean esos consejos Ya que recuerden Que ustedes saben Más de minecraft Que yo Porque yo Uff Uff Vamos Que si no estoy oxidado Vamos Que si no Eh Por donde yo vine Yo vine Por acá Así que vamos a iluminar Bien Esta zona Vale Eh Vamos a comer un poquito Que ya obviamente Nos está quedando Muy poquita comida Y acá hay más hierro Perfecto Vamos a colocar un poquito acá Y Ostras Es que hay un montón Eh Vale vale No voy a tardar mucho Tampoco recolectando Este tipo de materiales Porque yo sé que Bueno No quiero tampoco Hacer muy pesado En sí El El video Pero si hierro Es lo que más Necesito En estos momentos A ver Perfecto Me encanta Cuando son así De 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 Que hay por acá A ver A ver A ver No hay nada No hay nada No hay nada Perfecto Para ya Continuo Loco Pero no Vamos a ir por el lado izquierdo Uy Y vamos a hacer rápidamente Eh Más palitos Voy a hacer un chingo de antorchas Loco A ver Eh Pa 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 Listo O sea yo creo que con Con O sea Esto me sobra De hecho esta me sobra eh Vale Continuamos Derecha o izquierda Yo creo que izquierda es Solo Ya no hay más nada Vale Esto lo puedo tapar Así que para no Obviamente no equivocarme Vamos Donde tengo lo que son los materiales A ver A ver A ver A ver Tengo piedra Eh Vamos a taparlo con piedra Obviamente A ver Esto acá Esto acá Esto acá Y esto acá Y obviamente esto acá Esto acá Y esto acá Y Esto acá Listo Ya sé para la próxima Que no tengo que entrar por ahí Porque no hay nada Vale Así que seguimos revisando Esto ¿Qué es? ¿Un spam? Me encantaría de verdad Encontrarse un spam Un Un LOL Ostras tú Esto no me lo esperaba eh Que se me quedara Mirando así como que La vida Y ¿Por qué no salta? ¿Por qué no me ataca? A ver Si yo salto Y le pego No Uh LOL Ostras No sé Que habrá allá arriba Voy a dejarlo Normal ¿Vale? Y vamos a irnos Por el otro lado Que este lado Si está Inexplorado Así que Bueno De verdad Tengo que conseguir diamante En este episodio Porque Uff Uff Vamos que si no Ya quiero abrir el portal Al Nether Y Pues ver Que lo que hay Recuerdo Yo vi algo Que la gente trolleó mucho De que Oye Espera acá Lava 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 Encontramos Lava Vale 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 Dios mío Es que es inmensa Vamos por partes Vamos siempre por la izquierda Que yo vi que la gente Trolleó mucho Diciendo Vale Conseguimos redstone La gente trolleó mucho Con respecto de que Dormir O poner una cama En el Nether Porque Me di cuenta Que explota Y yo Dios mío ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que explotar eso? Entonces pues No sé por qué Ocurre eso Pero bueno Los creadores de Minecraft O los que Les hacen su soporte Y todo ello Tendrán sus motivos ¿Sabes? Así que bueno Acá hay un poquito más de carbón Creo que ya está a punto De romperse Este pico Y tenemos más redstone Me alegra mucho Esta cueva es que es la hostia Solo falta Que consiga diamante Y ya estamos completos Por favor Por favor Mojang Dale un poquito de diamante Así que bueno Continuamos entonces Seguimos picando Estos materiales Que están acá Que realmente Me son súper importantes Yo siempre he sido Muy avaricioso En el aspecto de que Si puedo tener El máximo posible En mi inventario Mejor Así que Detesto Siempre estar Muy mal abastecido Bueno Esto lo voy a dejar Para detrás de cámara Pero si voy a reconectar Este redstone Redstone Y bueno También otra cosa Que supongo que Muchos se estarán fijando Es que Pues comento Estoy comentando Mucho mejor Ah Vale Vale No sabía que era Con razón Así que bueno Voy a tapar esto Para que El Andrés del futuro Sepa que acá No hay nada Interesante Voy a colocar Este bloquecito Que me sobra Aquí Y Y No sé Si quitar Esa grava Me la juego Que me caiga Todo encima A ver Y me da Un pernal Y yo que quería El bloque Ostras A ver A ver A ver Si quito esta Vale Era lo justo Lo que no quería Pero bueno Ya que Así que bueno Seguimos recolectando Y lo que les estaba comentando Notarán que Pues obviamente Me está siendo más sencillo Comentar en estos momentos Y es que El anterior episodio El que se llama Remodelaciones El episodio número 3 Es que recién Al día de ayer Pues De ese episodio Había llegado De viaje Y entonces Uff Estaba Hecho Mierda Porque Porque realmente Uff Acá Acá es muy probable Conseguir diamante Estaba Jodido ¿Por qué? Porque Me Me vine En El autobús Y quieras que no De Santa Marta A Bucaramanga Que es mi ciudad Son como Bueno Me fui de día Y obviamente Mientras uno se detiene El autobús se detiene A cargar combustible Y adicional a ello También A almorzar Y todo ello Fueron en total Trece Horas de viaje Iniciar Oigan yo estoy picando Con el de Con el de Iron Trece horas de viaje Seguidos O sea Estaba Jodido No Lo siguiente Entonces Uff Uff Entonces ni se imaginan Realmente lo cansado Y yo No sé ni como Siquiera pude Comentar Aquel Aquel video Pero bueno Aquí estoy ya Ya estoy mejorcito Obviamente Gracias por quienes Se preocuparon Nadie Pero bueno Voy a tratar de abrir Un hueco más acá ¿Vale? Voy a Voy a Voy a abrir esto Un poquito Para ver si Si me consigo Un diamante O algo Mira yo Mira No necesito No estoy pidiendo Que me des Todo Todo el diamante Del mundo ¿Sabes? Pero con tal de conseguir Tres Para hacer el pico Yo Yo me siento Más que Más que contento ¿Vale? Así que por favor Dame un diamantito Bueno Tres diamantitos Por favor Solo eso Solo eso pido La cuestión es Es que yo no sé muy bien Yo sé Sé que hay gente Que conoce lo que son Las ubicaciones Más o menos Del diamante Donde es más Propenso Que esté Pero yo no la sé Y pues Ese es el That is the problem Bro That is the problem Así que bueno Recolectamos Este Carbón Uff O sea Dios mío Es que Me estoy imaginando Y es que Conozco mi suerte De que justo Eh Agua Encontramos un poquito De agua Eh Me la estoy jugando Picando hacia abajo Y eso no quiero Le voy a dejar Ah amigo Llegamos al final La cuestión es Por Dios ¿Dónde habrá diamante? A ver Voy a picar hacia este lado Eh A ver A ver A ver A ver ¿Qué habrá? Ajá Bueno Y mientras tanto Que vamos picando Eh Que esto está siendo Vamos La epicidad extrema Dios mío De verdad que Agradezco Quienes Se están hasta esto Hasta estos puntos ¿Vale? En el cual pues obviamente Yo empiezo a hablar De tonterías Que se me vienen a la cabeza Eh Bueno Así que pues ¿Qué les comento? Bueno Les puedo comentar De La peli Que me vi ayer Y es que Anoche Me acosté como A las 3 de la mañana Y Me acosté como A las 3 de la mañana Eh Viéndome la película De De Godzilla O Gojira Y Realmente me gustó O sea Me esperaba Que fuera Peor De lo O sea Peor Porque Tuve La mala suerte ¿Vale? De Ostras Que pena no haber conseguido Diamante Pero Si puedo conseguir Lava Con la lava Tengo obsidiana No mentiras Eso ya lo dejo Para más tarde Obviamente detrás de cámaras Pero bueno Entonces Me vi la película De Godzilla Y es que Me esperaba mucho menos La verdad El trailer Realmente no es que Me haya llamado La atención Y otra cosa Vengo de De otra película Y hay una película ¿Vale? La cual se llama Titanes del Pacífico Y Es que es un peliculón Me encanta El problema Es que O sea La película Llegó a lo que es La gloria en sí Y El problema Es que Llegó a tal Nivel de gloria Que La dañaron Sacaron una segunda parte Y es que Es que es malísima Es que es malísima Dios mío Vale Yo vengo De esta zona Así que Voy a colocar Otra entocha Para acá Así que Vamos a ir Por esa parte Entonces Pues obviamente Estoy en todo Mi derecho De tener cierto Escepticismo Uy Que montón de carbón Vale Es que es enorme A ver Vale Voy a abrir acá Voy a abrir acá Abro acá Abro acá Y me bajo Por acá Voy a dejar esto aquí Y voy a dejar Estas antorchitas Para que sepa Que yo vine Por allá Escucho lava También Vamos por la derecha Por la izquierda Vamos a ir Por la derecha Por la derecha No hay nada Así que Nos ahorramos Recolectamos Lo que son Nuestras antorchas Vale Entonces Lo que les estaba comentando Es eso Estaba en todo Mi derecho De tener escepticismo Porque Dios mío Titanes de Pacífico Fue una película Que yo Adoré O sea Me encantó Estaba súper bien hecha Era relativamente Realista Relativamente Sabes O sea Realista No quiero decir Que sea en realismo Porque vamos Robots gigantes Peleando contra monstruos gigantes Pues no es que sea Oh Vale Vale Yo vengo De acá arriba Vale Yo vengo De ahí arriba Encontramos más lava Así que Mira Si no hay diamante Acá Voy a hacer un corte Y hasta No conseguir No voy a mostrarles más Porque En serio Vale 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 Donde está mi otro pico Mi otro pico Acá está Acá está mi otro pico De piedra Ah Muchos se preguntaron Por qué uso picos de piedra Si ya tengo un montón de hierro Y es que no sé Así de ahorrador soy Sabes O sea Me gusta mucho Ahorrar Los materiales Con los cuales Pues Obviamente Y O sea Al fin y al cabo Lo que es la piedra La piedra Pues Pica rápido Uff Espérate A ver Ahora sí Vamos a ver Recolectamos este poquito de hierro A ver Y acá Por favor Por favor Yo creo que estoy en la profundidad del diamante Por favor Bueno Encontramos redstone Solo dame diamantito Por favor Es lo único que necesito A ver A ver A ver A ver Vale Vale Tenemos redstone Usualmente Mira Es que No sé El contraste De cuando uno está picando Parece como si fuera diamante Y yo me lo creo Así que Uff Que pesadilla Tío En serio Encontrar diamante Que pesadilla Hay gente Yo no sé No sé cómo hacen Para encontrarlo A ver No hay acá No hay acá No hay acá Ningún diamantito En serio A ver No gente No creo que voy a encontrar Ok Obviamente Eso es de asistir Muy rápido Mira Vamos a revisar Por este lado De verdad que Perdoné por lo pesado Que se está haciendo esto Pero 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 En serio Solo Dicen A ver Yo he visto Que para encontrarlo fácilmente Necesariamente Se tiene que Que hacer Detrás de O sea Detrás no O sea Cerca de la lava Así que Vale Es que quiero grabar la reacción Porque no me gustaría hacerlo Detrás de cámara Porque ya obviamente No será No será esa moción Del momento ¿Sabes? Ya diré Bueno Mira Encontramos diamantes Y ya está ¿Sabes? Pero no quiero Quiero encontrarlo Quiero Quiero hacer Mejor dicho Así que No voy a desistir No voy a desistir Vamos a seguir buscando Yo creo que voy a seguir Picando esta parte Tenemos ya un montón de piedra Eso sí Así que Si queremos hacer remodelaciones A la casa Que por cierto Eh Pienso Que en el otro episodio En el siguiente episodio No sé si Pues vayamos al nether O Eh Eh O si no Construyamos la nueva casa Porque sí Yo creo que ya va siendo Momento De dejar nuestra vieja casita Y construir una nueva casa Pues obviamente Más adaptada Tanto en funcionalidad Como en tamaño Pienso hacerme Más grandes cultivos Entre pues otras muchas cosas Así que pues Yo no sé Vamos a ver Por Dios Un diamantito En serio A ver Ya me he quedado Sin pico A ver Voy a dejar esto acá Vamos a hacer Otro pico Rápidamente Eh Y ¿Dónde están los picos? Un, dos Tres, cuatro Ya Ya toma por culo ¿Sabes? Ay Señores Señor Dios mío Dios mío No encuentro No encuentro diamante Y no encuentro diamante Ay Les he fallado señores Bueno Así que Yo creo que ya Yo creo que voy a hacer un corte Oh Mowly Yo creo que voy a tener que hacer un corte Y Esperar hasta conseguir un poquito de diamante Porque Ya dije Prometí sí o sí Encontrar diamante Así que Pues Voy a hacer el pequeño corte Que ya llevo Mejor dicho Yo voy estirando el corte ¿Sabes? Para Para ver si En el último bloque Que pico ¿Sabes? Aparece diamante Ay gente Por fin Por fin Por fin Por fin Acabo de encontrar diamante O sea Vengo de esta parte ¿Vale? Quiero que se hagan una idea De todo lo que estuve Cavando Revis Tratando de encontrar un diamante O sea Acabo de destruir toda Esta cueva completa Ahí Acabo de destruir toda esta cueva completa Fíjense Todo lo que he estado cavando Para tratar de conseguir Un poquito de diamante Y no darme cuenta Lo retrasado mental que soy Que estaba justo aquí al lado Dios No saben lo que he sufrido Pero Felizmente Voy a recolectar Uno Tres Perfecto Ya tengo suficiente Para lo que es El condenado Pico Vamos que si no voy a recolectar eso Esto Esto se va a tomar por saco Tenemos tres diamantes Por fin Y acá hay un montón De minerales Que voy a recolectar Detrás de cámara Así que gente De verdad Ya me voy Súper contento De esta Condenada Con che su madre Cueva Voy a ir adelantando Detrás de cámara Voy a recolectar Todos los minerales O materiales Que acabamos de ver Más adelante Voy a ir a mi casa Obviamente Dejaré los materiales Vendré nuevamente Esta cueva Terminaré de hacer el trabajo Y en el siguiente episodio Construiremos por fin El portal al nether Y obviamente pues Haremos unas cuantas cosas Adicionales Que en este episodio Pues no pudimos hacer Ya que estuvo dedicado Completamente A lo que es la Lo que es la minería Y me pareció que por fin Dios mío Estuve como Sin hablar mentiras Estuve como 20 minutos Picando toda esa piedra Para conseguir El diamante Que estaba acá Tan a la vista Pero bueno Pero bueno Así que nada Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Hasta luego